El Comandante Hugo Chávez El Comandante Hugo Chávez fingió con pasión el canto de Alí. La de Alí primera. Tim Marín que arda la candela, Tim Marín contra la humedad. Muchachos tambor, manos quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Así fue el canto más profundo de Alí, que siguió el Comandante Eterno en cada una de sus elocuciones, como aquel momento cuando iniciaba su caminar por la construcción del socialismo. Hace 400 años, que mi patria está preñada. ¿Quién la llegará a parir? Para que se ponga bonita, se está poniendo bonita la patria. Para la compañera de vida de Alí Solmusek de primera, el Comandante Hugo Chávez siempre tuvo presente al cantor del pueblo. La canción de Alí, dentro de la boca de Chávez, se puso grande. Fueron dos hombres que aunque no pudieron conocerse personalmente, si Alí hubiese estado vivo, lo hubiese amado muchísimo. La profunda admiración de Chávez por Alí primera, hoy le deja a Sol esta conclusión. ¿Que si Alí estuviese vivo, fuese chavista? Claro que sí. ¿Qué va a ser? ¿Caprivista? No, no, porque el presidente Chávez supo valorar y amar a su pueblo. Él nunca dejó de lado la oportunidad para valorar la canción bolivariana. Mira, amaranta, llegó el 4. Mira, viste. ¿Qué te parece? Ven acá, pues. Él me preguntó así, a lo lejos, a mi sillita, bueno, amaranta, ¿por qué no cantas un joropo? Entonces le digo, comandante, no tengo 4, entonces, este, ¿y cómo es que tú no tienes 4? Bueno, porque, bueno, mi 4 se floretó y no tengo. Ven acá, te regalo este 4, muchacha. Pero el canto de Alí, multiplicado en la familia primera, también fue seguido por Chávez. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardona. Esas son canciones, por supuesto, emblemáticas y que están presentes en el día a día de nuestro pueblo. Pero también está la canción de Ternura, el Chávez Abuelo, el Chávez que cantó la canción de Lunerito. El amor se fue y el amor vendrá. El amor igual, el amor igual, el amor igual. El despertar de la conciencia se respira en la calle, en el pueblo. Multiplicado en colectivos que ahora luchan por llevar a cada espacio el sueño de dos hombres que nunca se conocieron, pero que tuvieron un ideal común. Luchar por un mundo mejor y con justicia. Yo quisiera que las canciones que cantó el comandante hicieran un trabajo y sonaran las dos voces. Debe ser hermoso. Leina Sanguino, la noticia. Un día tú viste sueño, no viste un río cuando...